Música Mil maneras de morir Les advertimos Las muertes que verán en este programa son reales y extremadamente gráficas Se cambiaron los nombres para proteger las identidades de los fallecidos No intenten hacer nada de lo que mostraremos Morirá a mi lado Hoy tenemos a dos tontos muy tontos Haciendo gilipolleces por sus suscriptores Perderán hasta la propia vida Mil maneras de morir Muy buenas Pequenas cacharras y pequeñas cacharrillas Vamos con el especial de 300 suscriptores Muchísimas gracias por el apoyo Muchísimas gracias por todos los que habéis venido últimamente Todos los que habéis hecho posible este reto Os pedimos que nos mandárais retos Que íbamos a hacer alguno El que más nos gustase Solo que esta vez por ser la primera vez No vamos a hacer uno ni dos Sino que vamos a hacer tres ¿Vale? Dos de los que nos habéis pedido Y uno extra Que nos ha gustado Que nos gusta Para que os animéis Y para que os animéis A seguir suscribiendo Porque cuando lleguemos Digamos a 500 Haremos más Y también abrimos la sección de retos Así que nos podéis mandar los que queráis que hagamos Que con gusto los haremos cachorros Bueno pues vamos con el del Choriboni ¿Vale? Vamos a explicarlo primero Consiste en ir metiéndose una de estas esponjas O malvadiscos ¿Vale? He intentado coger las más parecidas así A el reto que vimos Que fue el de Fernanfloo Te metes una y dices Choriboni ¿Vale? Y así sucesivamente Y claro, el saber quién gana Es un reto A ver quién se mete más en la boca Vamos a empezar ¿Y qué hay que decir? Choriboni ¿Lo ves a la vez o tú primero? Yo una y tú otra Yo una y yo otra Vamos a ver quién ¿Quién se mete más? ¿O a cuánto llegamos? Empezamos Ya empiezas colocándotela perfectamente Choriboni Con la boca de mi boca Choriboni Vale Segunda Segunda Hostia 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 Choriboni Se tiene que entender Se tiene que entender Un puto cárter Es un puto cárter Choriboni Vale Fácil y sutil No te limpias No me limpias ¿Tú qué era? Es muy grande Es que es enorme No me lo metió No me lo metió No me lo metió Vente Venga Venga Ya te cuesta Choriboni No se puede tragar ¿no? Me toco en cuatro De lado No se puede tragar No se puede tragar Choriboni No se puede tragar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es una puta mierda ¿A quién se me ha ocurrido esto? Ahora me estoy muriendo Qué puto asco, por Dios No ha sido tan difícil No Se me ha quedado una bola Aquí, tío, que no podía respirar Vale, pequeños cachonetes Después de casi vomitar en varias ocasiones Veinte minutos después De la canela Me sabe la boca canela, sabro Asco, 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 mucho asco No se había quedado tanto asco Por eso le gusta a tanta gente, qué asco Vamos con el reto extra El reto que nos gusta a los dos Que es el Si lloras, pierdes, ¿vale? Esto es Viva Borups Tiene mentor Obviamente, si te lo pones cerca de un ojo Te va a hacer llorar Entonces, nos vamos a untar los dos ojos Y vamos a intentar aguantar el máximo tiempo posible Sin llorar Es que creo que no se puede abrir ni los ojos Vale Y sin pestañear, ¿eh? Si, en plan, intentar abrir los ojos todo el rato sin llorar Todo lo posible a tope sin llorar Vale Venga Ya, si Empece la misma O vete cogiendo No se, eso será muy jodido, tío Esperemos que no Si, jode Por arriba y por abajo, ¿vale? Jode bastante En los párpados literalmente, ¿va? Que ahora sea por arriba y por abajo Oh, no se Que tal, ¿puedes abrirlos? que tal Cada vez pica más Cada vez pica más Cada vez, pica más Pero yo lo aguanto bastante, ¿eh? Yo tambiene Joder, no me parecen a los ojos, el cabronto su puta madre como pica me pica en serio me pica me voy a llorar me voy a llorar aún no te llevas llorando cabrón te voy a llorar aún y no dicen nada yo ni un minuto me caen los lagrimones dios 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 te pica en serio mucho me pica muchísimo jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja bueno pequeños cachorros creo que voy a llorarme los ojos antes de seguir hablando no puedo limpiar los ojos ahora uuuuh me voy a lavar los ojos look in my eyes look in my fucking eyes dios esto no se va nunca me juece mucho cabrones sois unos putos cabrones de mierda vamos a ver que te le ha quedado voy a dar la pan bueno pequeños cachorretes me cuesta más abrir los ojos veamos como os cuece esto ha sido todo espero que os haya gustado esperamos que habéis pasado un buen ratillo muchísimas gracias para todos aquellos que nos mandaron los retos no os preocupéis si no os haría elegido el vuestro porque voy a poner al final del vídeo todos vuestros nombres agradeciéndolos a todos muchas gracias por estar ahí muchas gracias por ir llegando poco a poco a esta pequeña familia es mortal esto pero bueno seguiremos haciendo más retos mandarnos los que queráis que hagamos estaremos gustosos de hacerlo seguir dándole a likes y suscribiéndonos porque cuando lleguemos a 500 haremos otro reto más no se que vamos a hacer el que elijamos el que más nos guste no será algún reto que nos mandéis o alguna locura como hicimos la otra vez no lo se no lo se sobre todo para los 1000 para los 1000 prepararemos otra locura de esas buenas ya pensaremos una así que no dudéis en suscribiros y seguir con nosotros pequeños cachorros esperamos que hayáis pasado un buen rato que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias a todos de corazón y nos vemos en otro vídeo gracias 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 chau Gracias por ver el video. Si te gusta dale a like y suscríbete, si te ha gustado venga vamos dale a like, dale a like, dale a like y suscríbete.